En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él, Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó, Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, Nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, Si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Encontramos en esta primera lectura del libro del profeta Daniel a Cedrach, Mesach y Abednego. Son tres jóvenes judíos que han sido deportados hasta Babilonia. Son tres jóvenes, piadosos, tres jóvenes que tratan de guardar la ley y así poder agradar al Señor. Recordemos que Israel fue llevada cautiva hasta Babilonia por este rey Nabucodonosor. Nabucodonosor fueron sometidos a otra religión, a otros dioses, otra cultura y vemos como estos jóvenes están siendo obligados, forzados por Nabucodonosor a servir, a adorar a otros dioses. Estos tres jóvenes quieren mantenerse fieles al Señor y no han estado dispuestos a servir a otros dioses ni a postrarse ante la estatua de oro que Nabucodonosor había mandado levantar. Ante esto, el rey conoce esto y viene ante ellos y les dice ¿Es cierto Cedrach, Mesach y Abednego que no quieren servir a mis dioses ni a adorar la estatua de oro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos se postreñador en la estatua que he mandado a hacer pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido y que Dios podrá librarlos entonces de mis manos. También hermanos, nosotros vivimos en este mundo que es un mundo que yace bajo el poder del demonio que lucha contra nosotros para apartarnos, para alejarnos de Dios que se alía con el demonio para que nos postremos bajo los ídolos del poder, del placer y del tener constantemente somos asediados, invitados a postrarnos nosotros seremos como Sedrán, Mesad y Abednego que no resistimos a inclinarnos delante de estos dioses o estamos bien postradotes delante de ellos ante el poder, ante el placer, ante el tener estamos ahí postrados o realmente estamos luchando nos estamos esforzando por no postrarnos delante de estos ídolos que constantemente luchan contra nosotros para apartarnos y alejarnos de Dios el demonio de alguna forma va a luchar junto con el mundo y la carne para que nosotros reneguemos de Dios nos apartemos de Dios y postrándonos adoremos a estos falsos dioses a estos ídolos ojalá que nosotros como estos jóvenes sepamos ser fieles fieles a Dios aunque el enemigo venga el mundo venga la carne venga y quieran meternos en un horno de fuego muchos de nosotros seremos sometidos a a quebrantamientos a sufrimientos si realmente queremos ser fieles al Señor ni nos extrañemos de que nos vengan esta clase de tormentos de sufrimientos de pruebas de quebrantamiento el demonio va a hacer todo lo posible por hacer que tú te postres ante los falsos dioses de este mundo así es que no te escandalices que si tú crees en Dios por qué te pasa esto o por qué te pasa lo otro o aquello fíjense lo que sigue después Pedro pero Sedrach Mesach y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor no es necesario responder a tu pregunta pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos y aunque no lo hiciera sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar fíjense la fe de estos tres jóvenes quieren mantenerse fieles al Señor en lo más grande y lo más preciado para ellos la fidelidad al Señor también para ti para nosotros será algo preciado mantenerlos realmente fieles valdrá permanecer fieles a Dios hermanos más que la misma vida ojalá que ese amén sea real y sea verdadero pues estos jóvenes no dudaron en lo más mínimo y respondieron al rey que no iban a apostarse delante de aquellos dioses delante de aquella estatua que les estaban presentando no importa que fueran arrojados en el horno encendido ellos responden que Dios va a librarlos y lo que me sorprende que dicen y aunque no lo hiciera aunque no lo hiciera Dios dejará de ser Dios si no nos sana si no recibimos una respuesta a nuestras oraciones nuestras peticiones dejaremos de confiar en Dios yo creo que Dios quiere respondernos Dios quiere auxiliarnos pero aunque en algún momento no llegásemos a entender alguna cosa alguna circunstancia hermanos somos invitados a seguir creyendo en el Señor porque Dios sigue siendo Dios aunque no nos sane tú porque estás aquí para que Dios te sane y si no lo hace si no te sana bendito sea el nombre de Dios amén aunque yo creo que Él quiere sanarte Él quiere sanarte Él quiere bendecirte Él quiere responder a tu oración pero si llegase a no sanarte a no entender no comprender alguna circunstancia seguiremos alabando y glorificando el nombre del Señor el Señor quiere sanarnos pero no le buscamos para que nos sane principalmente le buscamos porque Dios en sí mismo es digno de ser amado ya el que ama el que ama a Dios se sacó la lotería el que logra mantenerse fiel al Señor es lo más grande que le puede pasar en su vida es más grande que cualquier otra cosa Dios en sí mismo es digno de ser amado de ser honrado de ser respetado de que se confíe en Él no confiamos en Él no lo amamos por lo que Él nos dé sino por lo que Él es pues bien el rey Nabucodonosor se enojó se enfureció tengamos la seguridad que también el demonio se enfurece el mundo se enfurece la carne se enfurece cuando nosotros no acogemos sus invitaciones y van a pelear van a lanzar su furia su enojo su coraje contra nosotros el rey mandó a arrojarlos aquel horno encendido y dice que lo encendió siete veces más aquí no lo dice pero si vamos a la Biblia ya dice que siete veces más de lo acostumbrado siete veces más estás listo para soportar esto a lo mejor lo estás ya soportando lo estás experimentando y no te has dado cuenta y estás relegando enojado molesto estos jóvenes no salió una murmuración una queja de su corazón sino que ellos se pusieron a a alabar a alabar a bendecir no empezaron a quejarse pero ¿cómo te atreves a hacernos esto? si confiamos en ti si hemos puesto en ti nuestra esperanza ¿por qué nos mandas aquí? se pusieron ellos a alabar al Señor el rey Nabucodonosor fue a asomarse a ver lo que estaba sucediendo y en lugar de ver a tres hombres vio a a cuatro uno más apareció allí el ángel del Señor que en el Antiguo Testamento quiere decir Dios 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 estará con nosotros hermanos cuando seamos arrojados al horno de fuego tengamos la seguridad que ahí el Señor entrará bajará a acompañarnos a atravesar esos momentos ya lo dice el Salmo 23 que aunque pasemos por el valle de sombra no temeremos ningún mal porque Él va con nosotros su vara y su callado nos darán seguridad Dios bajó con estos tres jóvenes y dice que comenzó a producir en aquel horno un frescor como de brisa y de rocío y el fuego no los atormentó ni los hirió ni siquiera los tocó lo que dice Isaías que aunque pases por el fuego este no te alcanzará no te hará ningún daño yo creo que muchos de nosotros tenemos esta experiencia que en medio de grandes problemas grandes quebrantos hemos experimentado la presencia de Dios que a lo mejor sí hemos sufrido hemos llorado pero hemos experimentado esa presencia de Dios el sello de las dificultades y hemos podido salir adelante hemos podido mantenernos fiel al Señor amén pues estos jóvenes salieron triunfantes no se postraron delante de aquellos dioses en este caso Dios les respondió Dios los salvó Dios los socorrió Dios los auxilió no les pasó nada y gloria a Dios por ellos pero también los jóvenes estaban dispuestos a creer a confiar en Dios aunque Dios no hiciera nada aunque ellos hubiesen perecido hubieran muerto en aquel horno ellos estaban confiados y abandonados en el Señor y ojalá que también nosotros estemos totalmente abandonados confiados en el Señor yo creo que el Señor nos escuchará nos bendecirá pero si algo llegase a ocurrir que de repente el propósito de Dios sea otro bendito sea el nombre de Dios te alamos Señor te bendigo si esto pasó dice San Pablo por allá que todo obra para bien de los que aman al Señor todo contribuye para bien del que ama al Señor hasta el mismo mal el mismo mal coopera a los propósitos y a la gloria de Dios y a nuestro beneficio el mismo mal si nosotros nos ponemos nos abandonamos en las manos del Señor pues que el Señor nos dé la gracia hermanos de ser fieles fieles es algo valioso y precioso delante de Dios que nos mantengamos fieles sin postrarnos ante los ídolos de este de este mundo bien pasamos ahora al Evangelio Jesús está hablando ahora dice Jesús dijo a los que habían creído en Él Jesús estaba dialogando con con los judíos y algunos de ellos por la predicación por las palabras que Jesucristo había dicho algunos comenzaron a creer estaban empezando a creer y Jesús les dice si se mantienen fieles a mi palabra serán verdaderos discípulos míos conocerán la verdad y la verdad los hará libres a quienes Jesús está hablando son judíos que apenas están escuchando la palabra de Dios y han estado empezando a creer y Jesús quiere animarlos a la a la fidelidad a que sigan permaneciendo fieles a su palabra también nosotros hermanos si queremos crecer en la fe si queremos ir creciendo en los niveles espirituales tenemos que aprender a ser fieles Dios no va a confiar sus dones sus gracias a gente inconstante a gente infiel es importante la fidelidad al Señor para poder crecer espiritualmente para que el Señor nos confíe sus dones y sus gracias si se mantienen fieles a mi palabra serán verdaderos discípulos míos verdaderos discípulos míos verdaderos seguidores verdaderos imitadores hacedores de la palabra si nos mantenemos fiel Dios demanda fidelidad conocerán la verdad y la verdad los hará libres y vemos que esto es realidad aquella gente que permanece aquella que es gente que es fiel esa gente que va madurando esa gente va creciendo esa gente se convierte en verdadero discípula discípulo del Señor y es como el Señor va liberando a las personas porque las personas van conociendo la verdad y esta verdad los va liberando San Pablo nos dice que para ser libres Cristo nos ha libertado y en la medida que conocemos a Cristo que es la verdad experimentamos cada vez más libertad por eso no dejemos de conocer la palabra de Dios permanezcamos en ella seamos fieles a ella y experimentaremos mucha más libertad fíjense a veces quisiéramos ser libres así rápido padre haga una oración de liberación como si con la oración de liberación ya verdad en uno por tres libre si Dios actúa pero la verdad libertad está en la fidelidad y fidelidad a la palabra de Dios en la constancia en la perseverancia en la comunión constante con Dios en el conocimiento de la verdad y esa verdad nos va a hacer libres la libertad es algo mucho más grande que una simple oración de liberación Jesús quiere que seamos sus discípulos que permanezcamos en comunión con Él ellos respondieron aquellos a quienes está hablando Jesús que son judíos somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie como dices tú serán libres los judíos por la sangre si son hijos de Abraham pero los hijos de Abraham son aquellos que son llamados así porque como Abraham le creen a Dios pero estos no le creen a Cristo por eso es que Cristo le está diciendo que ellos son esclavos están esclavizados somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie como dices tú serán libres a lo mejor nosotros podemos responder lo mismo verdad yo estoy bautizado yo soy católico yo no soy esclavo pero a lo mejor sí a lo mejor sí a lo mejor si somos esclavos porque no creemos en Cristo no hemos querido creer en Él no somos fieles a su palabra no hemos conocido la verdad para que realmente el Hijo nos libertare hemos empezado a conocer al Señor y hemos comenzado a experimentar la libertad y en la medida que le conozcamos más pues nos sentiremos mucho más libres Jesús les contestó yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo y el esclavo no se queda en la casa para siempre el Hijo sí se queda para siempre si el Hijo les da la libertad serán verdaderamente libres ya sé que son hijos de Abraham según la sangre sin embargo tratan de matarme porque no aceptan mis palabras yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre ustedes hacen lo que han visto en casa de su padre ellos dicen que son hijos de Abraham pero si fuesen hijos de Abraham también creerían en Cristo porque él es el Hijo de Dios Abraham creyó en Dios los hijos de Abraham serán llamados hijos de Abraham porque también igual que su padre creen en Dios pero como ellos no creen en Dios espiritualmente tampoco serán hijos de Abraham ellos le respondieron nuevamente nuestro padre es Abraham Jesús les dijo si fueran hijos de Abraham harían las obras de Abraham pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios eso no lo hizo Abraham ustedes hacen las obras de su padre le respondieron nosotros no somos hijos de prostitución no tenemos más padre que a Dios hermanos si nosotros decimos que somos también hijos de Abraham o hijos de Dios pues que se no pe que se note en que creemos también en Jesús el hijo de Dios y que hacemos las obras de Dios que no simplemente nos jactemos de que somos cristianos somos católicos somos hijos de Dios sino que realmente manifestemos las obras de Dios esto es lo que Jesús está diciendo a los judíos ellos se jactan de que son hijos de Abraham según la carne pero espiritualmente no se parecen en lo más mínimo a Abraham porque Abraham creyó en Dios y ellos no están creyendo al hijo único de Dios a quien él ha enviado lo que Jesús nos quiere decir en este evangelio es que si nosotros nos decimos hijos de Dios debemos de manifestar las obras de Dios y la mayor obra que Dios nos pide ¿saben cuál es? que creamos en el hijo único de Dios en aquel en el cual él ha enviado esta es la obra máxima que Dios nos pide a cada uno de nosotros fe en el hijo en su hijo único y fe aquí en el evangelio de San Juan es una entrega de nuestro ser de nuestra persona un continuo movimiento de donación a la persona de Jesús cuerpo mente emociones voluntad espíritu todo nuestro ser donado a la persona de Cristo esta es la obra mayor que al Padre le agrada de cada uno de nosotros y a través de esta fe nos viene la vida eterna nos viene la vida nueva y también la capacidad para poder actuar obrar las obras para las cuales Dios nos ha creado a cada uno de nosotros Jesús le sigue diciendo si Dios fuera su Padre me amarían a mí porque yo salí de Dios y vengo de Dios no he venido por mi cuenta sino enviado por él la prueba de que amamos al Padre es que también amamos al Hijo amamos al Hijo hermanos amamos a Cristo amamos entonces también al Padre salí celestial pues hermanos sigamos siendo fieles a Dios sigamos luchando aunque alguna vez caigamos aunque alguna vez nos postremos delante del poder o del placer o del tener levantémonos levantémonos en el nombre del Señor desistamos de ello renunciemos a todo ídolo renunciemos al demonio al mundo al pecado y corramos corramos a Dios que nos dará la gracia para poder serle fiel hasta la muerte hasta la muerte que el Señor hoy nos dé ese don de la fidelidad que podamos serle fieles creer en Él confiar en Él entendamos las circunstancias o no las entendamos que le demos un voto total de confianza al Señor Señor yo creo en Ti yo confío en Ti yo sé que Tú me vas a responder que Tú me vas a ayudar y aunque no lo hagas yo sigo confiando en Ti yo sigo creyendo en Ti yo sigo abandonado en Ti amén hagamos una pequeña oración Padre Celestial te damos gracias por el don de la fe que ya has derramado en cada uno de nosotros porque es Jesucristo Tu Hijo único el que nos congrega el que nos reúne en esta tarde aquí en este lugar gracias Padre por esta fe queremos pedirte el don de la fidelidad de mantenernos fieles a Ti Señor que aunque los dioses de este mundo de esta tierra quieran seducirnos quieran confundirnos no sedamos como estos tres jóvenes sedrán me salen y a ver negó danos Jesús el don de la fidelidad danos un odio rotundo al pecado asco danos asco al pecado que lo rechacemos que lo odiemos que nos apartemos que tengamos Señor un sano temor y ofenderte y ofenderte a Ti Señor y danos la fuerza para vencer las tentaciones que el demonio nos pone danos la sabiduría Señor para no dejarnos engañar por sus engaños mentiras Señor Jesús danos Tu luz para que tampoco el mundo nos seduzca nos haga tropezar caer Señor hoy derrama Tu gracia sobre todos nosotros danos Tus dones Tus bendiciones danos el don de la fidelidad dame el don Señor de amarte con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi mente con todas mis fuerzas dame el don de valorarte más que cualquier cosa en este mundo que cualquier ser humano aunque sea mi esposo mi esposa mi hijo mi hija mis padres mis hermanos Señor que no me desvíe ni a izquierda ni a derecha que mis ojos se encuentren siempre fijos fijos en Ti Padre Celestial concédeme hoy Tu gracia nos ponemos en Tus manos Padre Celestial estamos en Tus manos Padre toda mi vida toma mi persona Señor tómame me pongo en Tus manos estoy en Tus manos Padre te entrego mi alma Padre del Cielo Padre del Cielo Padre del Cielo Padre del Cielo nuestro Creador Padre del Cielo 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 Gracias, lo acepto todo, tu voluntad sea en ti. Padre, estoy en tus manos. Padre, te entrego mi alma, enséñame a amar. Porque te amo, necesito darme confianza y medida. Porque te amo, te amo, te amo. Padre, te amo, porque eres tú mi Padre. Amén. Póngase de pie y hagamos un acto de renuncia a los dioses de este mundo. Y digan conmigo, en voz firme, fuerte, Señor Jesucristo, en tu nombre. Yo renuncio a los dioses de este mundo. Renuncio a Satanás y a todo espíritu maligno. Renuncio al poder. Renuncio al placer. Renuncio al tener. Renuncio al mundo. Renuncio al pecado. Y crucifico mi carne. Señor Jesucristo, libérame. Libérame. Restaurame. Levántame. Yo vengo a ti. Yo creo en ti. Te entrego mi vida. Mi cuerpo. Mi alma. Mi espíritu. Y todo mi ser. Quedo consagrado a ti. Ahora y para siempre. Dame tu Espíritu Santo. Para que yo pueda vivir. La vida nueva. De los hijos de Dios. Dame el don de la fidelidad. Que yo me mantenga fiel. A tu palabra. Para que yo sea. Un verdadero discípulo. Conozca la verdad. Y así yo sea libre. En tu nombre Jesús. Amén. Podemos sentarnos. ¿Van a decir algo que la prenda? Sí. Gracias.